Y bueno, la tensión entre México y Venezuela, sus gobiernos, no es un tema reciente. Esta, estas diferencias tienen historia. Creo que la respuesta del gobierno mexicano es algo infantil. No satisface el ámbito diplomático. Yo le reitero al canciller de México, lo invito amablemente al diálogo. Pero nosotros podemos hablar del ejercicio, la libre expresión de los periodistas en Venezuela. Entiendo que acá es una profesión bien peligrosa el ejercicio para ustedes. Esta decisión del gobierno venezolano es producto de una serie de desencuentros entre los cancilleres de México y Venezuela. México, el país más violento del planeta, donde el narcotráfico ha penetrado toda la institucionalidad de este hermano país, convirtiéndolo en un estado fallido. Atienda a su pueblo, canciller de México. Llevaremos el tema de los 43 desaparecidos de Azoyotzinapa. ¿O qué puede hablar el presidente Peña Nieto, el presidente de México, cuyo índice de aceptación de popularidad no alcanza ni siquiera un 11%? Insisto, si la canciller venezolana cree que por la vía del insulto habrá de variar, la posición de México está profundamente equivocada. La posición de México se basa en principios, se basa además en hechos reales, objetivos, que son extraordinariamente graves. También los presidentes de ambos países se enfrentaron. Aprovecho públicamente para hacerle un llamado al gobierno de México a que abandone esta política de agresión, de intervencionismo ilegal, inaudita, contra el pueblo de Venezuela. Y más bien, le tiendo mi mano, presidente Peña Nieto, para que juntos vayamos a luchar por la solidaridad y el apoyo a todos los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. En las últimas semanas, el gobierno de México ha expresado su preocupación por el deterioro de la normalidad democrática en Venezuela y ha promovido en el marco de la OEA que sean los propios hermanos venezolanos a través del diálogo quienes construyan el camino de reconstrucción de la democracia. La relación bilateral sufrió sus primeros desencuentros al final del sexenio de Vicente Fox en 2005 cuando el entonces presidente de México criticó la campaña de Venezuela contra el área de libre comercio de América y al año siguiente, Hugo Chávez se negó a reconocer la victoria electoral de Felipe Calderón. Ahora va a venir con la cara lavada a decirme, ¿cómo está el presidente Chávez? No, no, no. Él sencillamente destruyó la posibilidad de tener buenas relaciones con Venezuela. Pero no solo por eso se sabe, sino que yo creo que en México robaron a López Obrador. 76 muertos son los que van durante este periodo de protestas, nada más en los últimos meses. Civiles, estudiantes, amas de casa, gente que estaba en las calles solamente pidiendo ir a elecciones libres. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.